Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Un grupo de mujeres del corregimiento Los Tupes le exigen al alcalde de San Diego el cumplimiento del subsidio de vivienda en sitio propio. Estas mujeres, madres cabezas de hogar como las puede ver, están beneficiadas con un subsidio de vivienda rural en sitio propio y no tenían lote donde hacer las viviendas, no tenían estas mujeres un lote, un patio donde hacer su vivienda, pero apareció una persona, donó el lote de aquí de la alcaldía, nos están poniendo plazo y plazo. ¿Por qué no hemos comenzado en Los Tupes? Porque este es un proyecto de sitio propio, es un proyecto que hoy analizando los predios donde se van a construir las viviendas, están a nombre de un tercero, gracias a Dios ya estamos solucionando, ya están pasando la propiedad a los beneficiarios, que esa era una de las limitaciones que tenemos. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quien suministre información que permita ubicar a los responsables del robo al banco agrario, en el cual delincuentes se enfrentaron a la policía. En la bóveda principal no, pero se alcanzaron a llevar algún dinero que en la huida, como les había informado, en la huida, al ver la reacción, la confrontación por parte de la policía, alcanzaron a coger lo que había en la taquilla, algún dinero, pero gracias a Dios pues la bóveda, que era la preocupación también de los funcionarios del banco, el gerente del banco y las directivas que me llamaron posteriormente, pues afortunadamente no, con una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información. Sin embargo ya el CTI, el ASIJIN, la Fiscalía, todos nuestros grupos operativos están en la persecución de esos delincuentes. Cinco días de arresto y una multa de dos salarios mínimos, ordenó el juzgado quinto civil de Valledupar contra el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional César Gabriel Castilla. Todo esto por el desacato a una tutela. En la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario en Valledupar permanece Yosimar Bacheco Páez de 31 años, quien fue herido de varios impactos con arma de fuego en un hecho registrado la noche del lunes en el barrio 12 de octubre de la capital del César. Según las autoridades, esta persona registra anotaciones judiciales por los presuntos delitos de hurto, tráfico de estupefaciente, porte ilegal de arma de fuego y fuga de preso. Esta persona está herida, está en cuidados intensivos en el hospital, tiene 32 años de edad. Es una persona que tiene algunos antecedentes, algunas anotaciones judiciales, como concierto para delinquir, tema de estupefaciente, porte ilegal. Un tema que obviamente es de atención y evaluación por parte de la Fiscalía. Hay que destacar que la mayoría de los casos que han venido sucediendo en el departamento tienen que ver con ajuste de cuentas. No se descarta la posibilidad, estamos abiertos a esas hipótesis. Estudiantes encapuchados de la Universidad Popular del César UPC se enfrentaron a piedras con un grupo de motorizados a las afueras de dicho claustro educativo. Rechazamos los actos de violencia ocurridos en las noches de hoy en el campus universitario de la Universidad Popular del César. Tuvimos que reaccionar con nuestras unidades, tuvimos que tomar el control de alrededores de la universidad. Eso causó ahí digamos un trauma en la movilidad un poquito, pero lo importante es que pudimos desviar los vehículos por un lado y por el otro también acompañar a los funcionarios y a la comunidad académica, a los estudiantes de la UPC. En la vereda de la estación ubicada en el municipio de Chiriguará, fue encontrado sin vida y con varias heridas ocasionadas con arma blanca, un hombre residente en dicha población. La víctima mortal fue identificada como José del Carmen Baena, quien se dedicaba al oficio de llantero. En zona rural del municipio de Bosconia, César, fueron capturadas cinco personas que según las autoridades hacían parte del Clan del Golfo. Una persona sin identificar, al parecer, fue ultimada a bala en el corregimiento Caracolicito, jurisdicción del COPE y César. La madre de una niña con parálisis cerebral le pide a la EPS de Cajacopi, le realicen una intervención quirúrgica que necesita con urgencia. Hay días que no come, hay días que se deprime mucho, la pará mala. Yo acudí al médico, le escribo por el WhatsApp, por una llamada que me colabore, como Cajacopi. Llamo a la supercendencia de salud. Él quiso agarrarse de mí, pero los cálculos como que fallaron y no dio pechalo tan fuerte. Me cayó uno aquí y me ve, ¿qué pasó? Muchas anécdotas se han tejido a lo largo del folclor vallenato y Carlos López, conocido como Cayo Bemba, tiene una muy jocosa. Las faltas se pagan. No sé, el maletín, en el RAN, 2008, imagínense, tan, 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 600 mil. Y yo le conté así, ¿qué, no está conforme? No, no, sí que sí que sí, 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 sí. Mejor hagamos una cosa, écheme dos gargajos más y me dé el millón. Porque él me había echado tres y me lo había pagado a 200. Tres por dos, seis, me dio 600. Y le dije, écheme dos más y me da el millón. Oye, qué vaina tan buena, monta ese carro que se da conmigo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario en Valledupar, permanece Yosimar Pacheco Páez, de 31 años, quien fue herido de varios impactos con arma de fuego en un hecho registrado la noche del lunes en el barrio 12 de octubre de la capital del Cesar. Según las autoridades, esta persona registra anotaciones judiciales por los presuntos delitos de hurto, tráfico de estupefaciente, porto ilegal de arma de fuego y fuga de preso. Esta persona está herida, está en cuidados intensivos en el hospital, tiene 32 años de edad, es una persona que tiene algunos antecedentes, algunas anotaciones judiciales, como concierto para delinquir, tema de estupefacientes, porto ilegal. Un tema que obviamente es de atención y evaluación por parte de la Fiscalía. Cada vez que sucede un hecho de estos, inmediatamente la Fiscalía apertura la investigación judicial, en coordinación con la SIJIN, con el CTI. Y estamos en el desarrollo de esta actividad, obviamente esperando que esta persona se recupere, de todas maneras. y poder revisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon este hecho. Hay que destacar que la mayoría de los casos que han venido sucediendo en el departamento tienen que ver con ajuste de cuentas. No se descarta la posibilidad, estamos abiertos a esas hipótesis. Sin embargo, eso en las investigaciones, en el desarrollo de las investigaciones, se va clarificando en la medida que avancemos con la Fiscalía. Y esperamos tener un resultado frente a ese caso también. El hecho ocurrió en la carrera 16, número 30A73B, del barrio 12 de Octubre. Pacheco Paez fue trasladado de inmediato con una herida de arma de fuego en la cabeza a la Clínica Médicos de la capital del Cesar. La madre del hombre de 31 años le manifestó a las autoridades que su hijo salió al parque 12 de Octubre como de costumbre, cuando sujetos armados le dispararon. Estudiantes encapuchados de la Universidad Popular del Cesar UPC se enfrentaron a piedras con un grupo de motorizados a las afueras de dicho claustro educativo. La academia, la investigación y el bienestar universitario. Todo esto sin olvidar la pura etapa del dominio paramilitar en la universidad. Se dejó como salto nueve de un día que es la universidad que es la universidad como sujeto de reparación colectiva. Ya en Valledupar se presentó una situación con jóvenes encapuchados que hicieron vandalizar, cometer actos de vandalismo dentro y fuera de la universidad en la sede Sabanas. Tuvimos que reaccionar con nuestras unidades, tuvimos que tomar el control de alrededores de la universidad. Eso causó ahí digamos un trauma en la movilidad un poquito, pero lo importante es que pudimos desviar los vehículos por un lado y por el otro también acompañar a los funcionarios y a la comunidad académica, a los estudiantes de la UPC. De manera efectiva pudimos controlar la situación. Hay un lanzamiento de elementos, piedras, etcétera. Bueno, lo que suelen hacer estos antisociales, estos personas delincuentes y pudimos tener control de la situación y bueno, terminamos a eso de las diez y media, once de la noche, tal vez ya estábamos, ya digamos estaba tranquilo el tema, si a eso de las diez y media tal vez ya estaba tranquilo el tema en los alrededores de la universidad. Rechazamos los actos de violencia ocurridos en las noches de hoy en el campus universitario de la Universidad Popular del César al tiempo que informamos que se ha restablecido la normalidad en estas instalaciones y por lo tanto invitamos a los estudiantes, a los profesores que mañana vengan a sus clases porque habrá normalidad académica. En la morgue de Mecina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar permanece el cadáver de un convicto de la trama Cuba que fue ultimado a bala el pasado 31 de enero en la invasión Brisas de la Popa mientras se encontraba de permiso de 72 horas. El oxiso identificado como Alexander Ocampo Flores fue asesinado mientras caminaba por una calle de dicha zona ubicada al noroccidente de Valledupar cuando fue interceptado por un sujeto y luego le disparó a la altura de la cabeza dejándolo muerto de manera instantánea. Ocampo Flores de 50 años conocido como Pochola Oriundo de Pereira fue condenado en el año 2004 por homicidio agravado. Medicina Legal de la ciudad de Valledupar busca a los familiares de este sujeto para hacer la entrega del cadáver ya que completa mes y medio en la morgue. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quien suministre información que permita ubicar a los responsables del robo al banco agrario en el cual delincuentes se enfrentaron a la policía. Ayer tuvimos que atender una situación de una acción delincuencial precisamente en nuestro municipio de Río Oro aproximadamente a las 2 y 35 de la tarde. Hay una reacción importante que es lo de destacar la reacción de nuestros uniformados frente al hurto que iban a cometer a la bodega principal del banco porque había una suma importante de dinero. Afortunadamente no pudieron acceder a la bodega y en medio de la huida pues alcanzaron a a hurtar, digamos, lo que había a la mano en la en la taquilla pero los uniformados alcanzaron a a confrontarlos, a perseguirlos. Ellos emprendieron la huida cuando vieron ya la reacción de la policía salieron hacia zona rural del municipio. Nosotros de manera inmediata afortunadamente tenemos el apoyo de nuestra seccional de investigación criminal que estaban precisamente haciendo otras diligencias de otro caso, de otra situación. También tenemos otras unidades de apoyo que estaban en actividad de policía. Se logró apoyar de manera importante a la estación en el municipio. Se identificaron algunas personas que en un principio se había dicho que han participado, etcétera pero a alguien, alguna persona pero no, realmente se identificaron se verificaron algunos antecedentes algunas personas en medio de la reacción y lo importante es que se evitó ese ese objetivo que tenían los delincuentes de acceder a la bóveda principal del banco agrario en el municipio. La noticia criminal quedó aperturada ayer mismo con la fiscalía con el fin de generar las investigaciones pertinentes y muy seguramente más adelante como siempre lo hacemos arrojaremos resultados de capturas más adelante de acuerdo a la investigación por eso estamos pidiendo el aporte importante las orientaciones que nos puedan dar con el fin de de que se fortalezca ese proceso judicial en contra de esos delincuentes con una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sin embargo ya el CTI el ASIJIN la fiscalía todos nuestros grupos operativos están en la persecución de esos delincuentes obviamente estamos en en la búsqueda la identificación la identidad y la individualización de estos esos delincuentes que que pretendieron hacer daño a la comunidad y a la población el día de ayer en Río de Oro no tengo el dato exacto pero si era una una suma bastante grande no tengo el dato preciso pero si hubo una preocupación importante tuve la oportunidad de hablar con la gerencia del banco desde nivel central de Bogotá y y otros funcionarios que llegaron ya tarde noche a Río de Oro dándonos los agradecimientos por esa reacción que tuvieron nuestros policías del Cesar frente a este caso lo cual se pudo evitar de manera efectiva que se hubiera generado una novedad una afectación para la comunidad y para y para el banco agrario en la boda principal no pero se alcanzaron a llevar algún dinero que en la huida como les había informado en la huida al ver la reacción la confrontación por parte de la policía alcanzaron a coger lo que había en la taquilla algún dinero pero gracias a Dios pues la boveda que era la preocupación también de los funcionarios del banco el gerente del banco y las directivas que me llamaron posteriormente pues afortunadamente no hoy tenemos una espectacular noticia de salud para hombres mayores de 40 años de edad porque damos inicio a la campaña prevención cáncer de próstata y aumento del deseo sexual si usted es mayor de 40 años de edad le invito para que marque ahora mismo al celular 311-240-4700 311-240-4700 el cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa en el hombre que la gran mayoría de veces se confunde con enfermedades a nivel de los riñones síntomas como ardor dolor goteo al momento de orinar hay hombres que comienzan a orinar con sangre a eyacular con sangre esto está indicando que la próstata está afectada y aparte de esto Enrique el motor de la vida sexual en el hombre es la próstata si usted tiene una próstata sana de la misma manera disfrutará de una relación sexual excelente hay una solución natural garantizado y lo mejor no necesita realizarse ningún tipo de examen porque para eso existe en Colombia existe prostacel prostacel un producto con el cual en los primeros siete días de tratamiento consumiendo prostacel le va a quitar el ardor el dolor y el goteo y el complemento ideal de prostacel es paradán paradán es un potencializador sexual cien por ciento natural acá lo estamos viendo precio y promoción bueno vamos a hacer algo especial necesito que me autorices cuántos de los miles de seguidores que tiene Candela Viva para que hoy puedan comprar este producto en una promoción 50 personas 50 sí de los miles que no veo 50 creo que es normal perfecto entonces muchísima atención los primeros 50 seguidores marquen ya al celular 311-240-4700 311-240-4700 hoy van a recibir esta espectacular promoción le enviamos por solo 100 mil pesos tres frascos de prostacel son 90 cápsulas de prostacel hoy por solo 100 mil pesos y como el complemento ideal de prostacel para tratar problemas de impotencia sexual como baja erección falta de deseo sexual eyaculación precoz es para dan hoy usted compra por solo 100 mil pesos los tres frascos de prostacel y por la compra de prostacel le envió el frasco de para dan potencializador sexual para retardar la eyaculación más dos aceite y lubricantes íntimos marque ya 311 240 4700 dígale no al cáncer de próstata dígale no a la impotencia sexual en la vereda la estación ubicada en el municipio de chiriguará fue encontrado sin vida y con varias heridas ocasionadas con arma blanca un hombre residente en dicha población la víctima mortal fue identificada como jose del carmen baena quien se dedicaba al oficio de llantero de varias heridas con arma blanca fue asesinado un sujeto en la vereda la estación del municipio de chiriguará se trata de jose del carmen baena quien se dedicaba al oficio de llantero esta persona presentaba contusiones en la cabeza las autoridades desconocen los móviles del homicidio la investigación quedó a cargo de agentes del cte y de la fiscalía general de la nación una persona sin identificar al parecer fue ultimada a bala en el corregimiento caracolicito jurisdicción de el copay cesar el cuerpo sin vida del hombre fue visto por moradores de la zona atendido a un costado de la vía al parecer con una herida a la altura de la cabeza al lugar llegaron las autoridades correspondientes para desarrollar la inspección al cadáver que fue trasladado a la morgue la víctima vestía un pantalón de jean azul suete rojo y encima una chaqueta color naranja los móviles y actores del crimen están siendo investigados por las autoridades correspondientes en zona rural del municipio de bosconia cesar fueron capturadas cinco personas que según las autoridades hacían parte del clan del golfo el plan de campaña conjunto ayacucho en contra de la extorsión dio un duro golpe al clan del golfo en el municipio de bosconia cesar donde fue capturado en flagrancia a cinco presuntos integrantes del grupo armado al margen de la ley cuando cobraban la extorsión a una de sus víctimas la acción se logró por la oportuna advertencia del ganadero de la zona rural del municipio de bosconia quienes cansados de las extorsiones decidieron dar parte a las autoridades para su inmediato accionar uno de los afectados recibió asesoría del gaula militar de la décima brigada del ejército nacional para poder capturar a los delincuentes y así brindarle seguridad al afectado unidades del gaula militar llegaron al lugar y capturaron a los cinco presuntos integrantes de la estructura francisco jose morelo peñate del clan del golfo en el momento que ya tenían en sus manos el dinero informaron las autoridades a estos sujetos además del dinero le fueron incautados equipos de comunicaciones y dos motocicletas elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades así como los cinco capturados a quienes un juez de control de garantías ordenó su detención en centro carcelario por el delito de extorsión agravada con llamadas extorsivas y amenazas y presiones los presuntos delincuentes exigían la suma de 50 millones de pesos a un ganadero a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares un conductor de un camión resultó herido al parecer con arma traumática en medio de un presunto hurto ocurrido la noche este lunes por la vía del corregimiento La Loma de Calenturas jurisdicción de El Paso Cesar en un audio la víctima indicó que un grupo de ladrones le dispararon para hurtarle sus pertenencias de valor sin embargo el robo se vio frustrado puesto que el conductor se defendió disparando también los camioneros le piden a la policía nacional poner control en la zona hola compañerito buenas noches informarles ahí en en el puente de ladrón unos compañeros venían en mula y los dieron a traitar presentaron las mangueras del aire a las dos mulas y se dieron balas con los ladrones los ladrones se fueron y ahora la policía los quiere embalar a los conductores por las pistolas ahorita se ha cerrado la vía todavía porque la mula se va a atravesar la están disparando al que venga por ahí pues se ha cuidado todavía muchas anécdotas se han tejido a lo largo del folclor vallenato y Carlos López conocido como Cayo Bemba tiene una muy jocosa sonaba la canción Oye Bonita interpretada por Yo Bebe Fías cuando Carlos López conocido como Cayo Bemba vivió una situación que a día de hoy le genera carcajadas cuando le daba ganas de escupir él vino sin ningún sin malicia ni nada él quiso agarrarse de mí pero los cálculos como que fallaron y no no dio pechado tan fuerte me cayó uno aquí y una vez ¿qué pasó? y es que cuenta este cajero nacido en Unumita en el 75 que dio me de ese disculpo inmediatamente el me dijo en el oído disculpe cajerazo yo no creo que me dijo así nomás y empieza ese salivón aquí empezó frío y a bajar pues la gente seguía gozando del ritmo del diomedismo y Cayo Bemba estaba concentrado en lo suyo cuando de repente los cálculos otra vez malo ¡pam! otro aquí y el conguero ¡ah! van dos pero bueno siguió dándole golpes a la caja a la vista de sus compañeros que con risas tenues avivaban la situación otra vez vino ¡ah! Dios mío yo con pena el otro lo tiró el otro quedó aquí y gritaba si cogía para acá o cogía para acá quedó aquí el otro lo echó aquí Cayo Bemba quien de ocho años empezó a tocar la caja tomó una decisión a ver yo me sentí resentido y le dije a Jaro Zabaleta Jaro que ¿qué pasa? no, no lo que pasó no me gustó y yo no voy más muchos habían notado aquella incomodidad entre ellos Tío Medes quien lo mandó a llamar el actual cajero de Churo Díaz tenía la decisión tomada a pesar de aquellas disculpas pero un giro radical se hizo presente aquella misma noche las faltas se pagan José el maletín 2008 imagínense tan 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 600 mil y yo le conté así ¿qué? ¿no está conforme? no, no sí que sí que sí mejor hagamos una cosa écheme dos gargajos más y me dé el millón porque él me había echado 3 y me lo había pagado a 200 3 por 2 6 me dio a 600 y le dije écheme dos más y me da el millón oye que vaina tan buena monta ese carro que se da conmigo Cayo se fue contento para su casa con dinero en el bolsillo y con la amistad de Diomedes en el corazón estás viendo Canal el canal de nuestra gente evita el robo de tu vehículo en GPS alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18 de 2050 los caciques en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316-666-1017 dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas toothpaste flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia a Supergiros llega la ñapa gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más para que giros cuando hay Supergiros colaborador autorizado y vigilado MinTik el mesón de alejo desayunos y almuerzos almuerzos criollos acompañados de arroz con coco arroz blanco o arroz de fideo patacones ensaladas frijoles sopa y agua de panela especialidad chivo en salsa whatsapp 302-342-3615 calle 17 número 7 a guión 69 la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almojámaras la paz cesar estás viendo canal el canal de nuestra gente un grupo de mujeres del corregimiento los tupes le exigen al alcalde de san diego el cumplimiento del subsidio de vivienda en sitio propio tengo siete meses de embarazo estoy esperando que me vayan a hacer mi vivienda ya hace un año vienen con una sola mamadera de gallo con nosotros allá en el corregimiento de los tupes y no vamos a esperar más fecha necesitamos que vayan y lleven material que lleven formaletas necesitamos que el contratista nos cumpla estas mujeres madres cabeza de hogar como las puede ver están beneficiadas con un subsidio de vivienda rural en sitio propio y no tenían lote donde hacer las viviendas no tenían estas mujeres un lote donde un patio donde hacer su vivienda pero apareció una persona donó el lote para que le hagan su vivienda a estas mujeres entonces de aquí de la alcaldía nos están poniendo plazos y plazos hemos levantado muchas mesas de trabajo muchos acuerdos muchas fechas sin cumplir y poniendo plazo y poniendo plazo y hasta el día de hoy nadie cumple en el día de ayer nos reunimos con el señor William Vaquero el jefe de planeación el secretario de planeación y colocó otra fecha para el 15 del otro mes fecha que no vamos a esperar ¿por qué? porque ya son muchas fechas más de 100 entonces ya es una falta de respeto él no está tratando con niños ¿por qué les pido confianza y les pido calma? porque son 506 viviendas que se están construyendo en el municipio de San Diego con diferentes proyectos con esto quiero decirles que ya hicimos una entrega en el corregimiento de Tocaimo ya hicimos una entrega en el corregimiento del Rincón ya entregamos en Nueva Flores próximamente vamos a entregar unas viviendas en el corregimiento de Los Brasiles ya hoy iniciamos con una cuadrilla de albañiles en el corregimiento de Las Pitillas y por ende vamos a pasar a Los Tupe ¿por qué no hemos comenzado en Los Tupe? porque este es un proyecto de sitio propio es un proyecto que hoy analizando los predios donde se van a construir las viviendas están a nombre de un tercero gracias a Dios ya estamos solucionando ya están pasando la propiedad a los beneficiarios que esa era una de las limitaciones que tenemos no obstante esto me lleva a agilizar las cosas porque los amigos de Los Tupe es muy cierto tienen la necesidad de contar con una vivienda digna y nosotros como alcalde hemos querido que sean beneficiarios yo lo único que le pido es calma ya en estos momentos estamos reunidos la comunidad, el contratista y la administración municipal para decirle qué día vamos a comenzar la construcción de la vivienda de Los Tupe Bueno, estas personas aseguraron que estos subsidios de vivienda hacen parte de los proyectos PDET ¿es cierto o no es cierto? Sí, efectivamente es uno de los proyectos gestionados en mi administración como son 215 viviendas de los cuales Los Tupe hace parte pero como lo dije anteriormente ya este es un proyecto que lleva aproximadamente el 30% de construcción y estamos mirando que el plazo si nos toca prorrogar lo que es de ley que es sano la idea es que darle bien a los beneficiarios y que el contratista siga respondiendo como lo viene haciendo ante la administración municipal además que tiene una idoneidad en el departamento del Cesar porque estamos hablando de Confasesar esa caja de compensación familiar que tiene todas las herramientas y la idoneidad para continuar y una credibilidad que nosotros sabemos que no nos va a quedar mal La madre de una niña con parálisis cerebral le pide a la EPS de Cajacopi le realicen una intervención quirúrgica que necesita con urgencia Me ha vuelto a ser la misma desde varios meses la misma niña que se sentaba y todo eso a veces me afecta mucho Ella es Miley Valentina Quintero una adolescente de 13 años con parálisis cerebral que vive en el corregimiento de San José de Oriente y que requiere una cirugía reconstructiva del pie izquierdo y extracción de material en fémur bilateral debido a su estado de salud La EPS Cajacopi y la clínica Laura Daniela han venido dilatando el procedimiento quirúrgico por más de un año Ella tenía discapacidad de cadera a ella la operaron y ahora ella se encuentra delicada hace 10 meses de salud con la cadera que le está doliendo mucho y le llevaba a Cajacopi los papeles ellos siempre ponen una trama en un lado una trama en la otra autorizan y autorizan la mitad se lleva los papeles a la clínica en la clínica los dejan vencer la niña presenta mucho dolor y ha estado delicada de salud los medicamentos que son la naproxeno el disclofenac o el euprofeno pues no se le puede estar dando porque el médico me dijo que eso dañaba el riñón entonces se lo doy en las veces que ella de verdad no deja dormir de noche la pierna no la escoge tiene que estar acostada totalmente de hace 10 meses para acá el dolor es tan intenso que Miley no ha vuelto a ser la misma hace un año podía andar en su silla de ruedas por la casa hoy el dolor la postra en una cama sin poder moverse siento que que todo el esfuerzo que yo he hecho para tener un mejoramiento de vida se ha desaparecido porque no han colaborado ni la clínica ni el médico y me desespera mucho estar en estas cuatro paderes sin dejar de preocupar ni dejar de pensar tonterías lo único que puedo decir es que no vuelvo a ser la misma niña y todo el dolor que me ha causado todo esto no solo físicamente sino mentalmente que han hecho que me arrepienta de que me haya operado y todo el dolor que me ha causado todo esto también ha afectado su salud mental hay días que no prueba alimento y el intenso dolor no la deja dormir y por más peticiones que le han realizado a la EPS Cajacopi y a la clínica Laura Daniela hasta el momento ha sido en vano ella era una niña que andaba en su silla de ruedas como últimamente le paré en la cama hay días que no come hay días que se deprime mucho la parada mala yo acudí al médico le escribo por el whatsapp por llamadas que me colaboren como Cajacopi llamo la supercendencia de salud el pasado 12 de marzo las órdenes de la cirugía se vencieron lo que quiere decir que deben empezar desde cero a tramitar toda la documentación y los exámenes para que puedan intervenirla esto requiere recursos económicos con los que no cuentan hoy Miley hace una exigencia a la EPS y la clínica para que su voz sea escuchada y le realicen la cirugía que tanto necesita más que mi vida dependa de una EPS y de una clínica quisiera que mi vida dependiera de mí no de una clínica y de una EPS que ni siquiera piensa todo el daño que me están haciendo con no responder que se pongan en mi lugar que no saben cuánto he sufrido estos últimos meses y les no no les suplico les hijo que por favor me devuelvan esa vida que tenía antes que respondan porque yo no he podido ser la misma niña ni físicamente ni mentalmente que Gracias por ver el video.